¡Hola amigos de Premium Perú TV! Estamos aquí en el October 6 de 2018 Donde la cerveza es el rey Las personas están disfrutando Y han sido 5 días maravillosos Hasta las últimas consecuencias ¿Quieren saber un poco más? Síganos en Premium Perú TV La cerveza es el rey La cerveza es el rey La cerveza es el rey ¡Aplausos! Y la cantante de Ion Y la cantante de Arita Seguir Y la cantante de Ion Y la cantante de Ion Y la cantante de Ion Ano ienie La cantante de Ion La cantante de Ion Enzyl tanto La cantante de Ion La cantante de Ion Ion Super Frankie ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 con cultura lo mejor ustedes saben que la cerveza fue el rey para nosotros se hace siguiente